Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Yo soy Teo y esta vez los he traído a otro lugar de esas bellezas escondidas de acá de El Salvador. Como podrán ver a mi alrededor tengo bastante naturaleza y eso es porque este día estamos en Cinquera Cabañas porque este lugar es bastante bonito y quiero mostrarles porque también está algo interesante todo lo que se encuentra en este lugar. Así que acompáñenme porque este video se va a poner bastante bonito. Música Y bueno amigos estamos por empezar una caminata bastante bonita acá en Cinquera. Que se me había olvidado mencionarles que Cinquera significa cerro o lugar de Pacayas. Así que vamos a conocer un poco como es esta caminata que se pone bastante bonita. Vamos para arriba, para arriba pero este lugar es bastante bonito. Es una reserva natural que tiene bastante vida a donde uno voltee. Música En la década de los 70 se utilizaban para la producción del añil acá en Cinquera que tuvo bastante auge y pues se vino extinguiendo poco a poco con la invención de las tintas artificiales y lastimosamente pues casi se ha extinto hoy en día. Pero pues todavía nos quedan estos bonitos recuerdos acá en Cinquera que la verdad pues cuando lo vemos podemos decir que eran producciones enormes que se hacían de esta tinta natural que se sacaba acá. Pero bueno acá nos queda este recuerdo de estas pilas que también les decían obrajes. Música Y bueno amigos hemos llegado a otra parada en nuestro recorrido. Y esta vez nos encontramos con una cocina bastante peculiar porque como yo les mencionaba a un inicio de este video este lugar esconde bastante misterio y bastante historia. Y una de ellas es que en este lugar se escondían la guerrilla y por eso podemos encontrarnos con esta cocina vietnamita que uno de los grandes problemas que ellos tenían era la alimentación. Porque si hacían fuego eran descubiertos inmediatamente por eso se ingeniaron con esta cocina vietnamita la cual funciona que ellos cocinaban acá pero tiene un sistema de chimeneas que iban a dar al otro lado de este cerro. Por lo que todo el humo que ellos sacaban daba en otra parte así se aseguraban que los aviones que estaban todo el tiempo acá rondando pues no los encontraran y si veían el humo pues pensaran que era otra cosa. Y como podemos ver acá esta es una pila que les funcionaba para almacenar agua. Ya vimos atrás la cocina y en estos momentos estamos viendo como ellos almacenaban un poco de agua para esos momentos en los que cocinaban o cuando venían a alimentarse. Y otra cosa también que les quería mencionar es que en este lugar solo está la cocina porque el campamento estaba mucho más arriba y esto era porque si en algún momento los encontraban acá en la cocina pues que no encontraran el campamento. Bueno nos encontramos en estos momentos ya en el campamento de la guerrilla que está un poco alejado de donde pudimos ver la cocina y esto por el motivo que les mencionaba de que no los descubrieran y si descubrían la cocina que no descubrieran todo el campamento. Algo también bastante curioso que podemos ver acá es este quirófano que era donde atendían a los heridos de alguna bala o de alguna cosa que se estuvieran desangrando. Acá los ponían y los trataban de urgencia. Allá como podemos ver está la mesa donde ponían los instrumentos para operarlo cosa que tenían que hacer con bastante rapidez. Estas personas que operaban acá tenían bastante agilidad porque estaban con esa tensión que en cualquier momento podrían ser descubiertos por los soldados y pues ya sabemos que ellos no iban a tener piedad de todas estas personas que se ocultaban en este lugar. Bueno acabamos subiendo esta caminata está bastante larga pero es bastante bonito porque como pueden ver todo a mi alrededor es naturaleza. Acá se ve bastante bonito hay bastante vida también porque hemos visto diferentes animalitos que incluso no habíamos visto antes pero la caminata por lo general está bastante bonita. Se escucha bastante el sonido de la naturaleza acá sí que no hemos escuchado hasta el momento ningún carro nada solo aviones que por ratos pasan pero en el momento pues todo ha sido vegetación y todo ha sido bastante bonito. Es algo cansado pero vamos a seguir en esta caminata. Y bueno amigos en estos momentos nos hemos topado con una obstrucción bastante grande como pueden observar que este árbol ha caído en el camino así que vamos a ver si caminamos un poquito para arriba para ver si lo podemos rodear así que vamos a ver si podemos pasar este obstáculo para llegar a nuestro destino final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como pueden ver esta es la recompensa de esta caminata que hemos realizado. Ya estamos en este bonito mirador con una vista bastante espectacular así que nos vamos a quedar acá y bueno yo me despido pero recuerden que próximamente un nuevo video así que pueden suscribirse para que le sigan llegando. Darle like también si le gustó y compartirlo para seguir llegando a más personas así que yo me despido desde acá. Recuerde yo soy Teo y mis redes sociales son TeoMauricio99. Nos vemos en un próximo video.